¡Arriba, en el cielo! ¡Miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Perdido en los confines del universo existía una vez un planeta llamado Krypton, un planeta que brillaba con luz verdosa en el firmamento. Habitado por una civilización muy avanzada, compuesta por superhombres, cuyos poderes físicos y psíquicos eran la cumbre de la perfección humana. Pero un día un terremoto gigante acabó con el planeta Krypton para siempre. Un notable científico, presintiendo el trágico fin, colocó a su hijo en una pequeña nave y lo envió sin perder un segundo en dirección a la Tierra, poco antes de que el planeta estallara. La nave espacial viajó a través del universo y llegó a la Tierra con una carga muy especial en su interior, el único superviviente de Krypton. Un granjero encontró al superniño y lo entregó a un orfanato. Pasaron los años y el niño creció. Entonces se dio cuenta de la increíble fuerza que poseía. Más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora, capaz de saltar por encima del edificio más alto. Una fascinante criatura procedente del planeta Krypton, el hombre de acero, Superman. Sus sorprendentes poderes le llevan a librar una interminable batalla en defensa de la verdad y la justicia. Superman ha adoptado la personalidad de Clark Kent, un reportero de un importante periódico de la ciudad. ¿Qué pasa? Voy a las doce. Todos los que se han reído de mí y se han burlado de mis advertencias serán aniquilados. Atención, mi golpe será a medianoche. Esto no quiere decir que estemos en peligro. Kent, ayude a Lois a cubrir la noticia y encuentre nuevos datos. Sí, señor. Jefe, me gustaría ocuparme de este trabajo sin ayudante. Gracias, jefe. Pero, Lois... ¿No cree usted que se trata de un trabajo muy peligroso? ¿No cree usted que se trata de un trabajo muy peligroso? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por fin! ¡Ha llegado la hora! ¡Por fin! ¡Soy periodista! ¿Con qué buscando un buen artículo? Pues yo le ayudaré a escribir el mejor artículo sobre la peor destrucción de la historia. ¿Qué le parece esto como exclusivas? ¿Qué le parece esto como exclusivas, señorita Lay? ¡Atención! El científico loco cuyas amenazas habían atemorizado a toda la ciudad ha iniciado su escalada de destrucción al dar las 12 de la medianoche. El mortífero impacto de sus misteriosos artilugios ha derruido ya el Tower Bridge, haciendo que automóviles y peatones se precipiten al río. La policía ordena que todos permanezcan en sus casas. Esto parece otro trabajo para Superman. ¡Atención! 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 ¡Es Superman! ¡Es Superman! ¡No puedo creerlo! ¡Es imposible! ¡Ah! 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 Superman atrapa al científico loco por Lois Lane. ¡Enhorabuena a Lois! ¡Un artículo formidable! ¡Gracias, jefe! ¡Y también a Superman! ¡Ah! 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 ¡Ah!